Música Seguimos aprendiendo con los estudiantes del quinto grado Vamos ya avanzando al 1.6 La multiplicación de decimales con cero en el producto Siempre en tu canal Profiger Gracias nuevamente Vamos a empezar Nos dice efectúa 0.4 por 1.2 Y 1.36 por 2.5 Vamos a solucionar el literal A Vamos a colocar el multiplicador y el multiplicador alineados a la derecha Ok, ya lo tenemos por ahí Ahora multiplico como se hace con números naturales Como que no existiese el punto decimal 2 por 4 es 8 2 por 0 es 0 1 por 4 es 4 Y 1 por 0 es 0 Sumamos acá 8 4 ¿Cuántas cifras decimales hay? 1 y 2 Cuento de derecha y izquierda 1 y 2 Y aquí estaría el punto decimal 48 centésimos Esa es una forma para resolverlo Esa es una forma para resolverlo La otra manera Fíjate Nada más Vamos a colocar el punto decimal Avanzando dos posiciones siempre de derecha a izquierda Y agregamos cero en las unidades del producto Ya Por ese cero Vamos a jugar otro 5 por 6 es 30 Llevamos 3 5 por 3 es 15 Más 3 son 18 Llevamos 1 5 por 1 es 5 Y 1 son 6 Luego 2 por 6 Son 12 2 por 3 son 6 Y 1 es 7 Y 2 por 1 son 2 Vamos a sumar 0 10 Sería acá 14 Y luego acá 3 Ahora Veamos esta parte En la que sí Es bien importante Que le prestes atención Tenemos acá Dos cifras decimales Más una cifra decimal Contamos entonces 3 De derecha a izquierda 1 2 3 Ahí estaría El punto decimal Eso es por un lado Ahora Recuerda que 3.400 Es igual a 3.4 Lo que significa Que acá puedo Omitir Estos últimos Dos ceros Ya Podemos Omitir Y solo me queda 3.4 Ya Entonces Decimos Que los últimos ceros Que están a la derecha Del punto decimal Se pueden Omitir Cuando Queda Espacio En la izquierda O derecha Del punto decimal Después de Colocarlo Se agrega 0 En dichos Espacios Fíjate Por ejemplo 0.18 Por 0.3 Vamos a agregar Esto acá Por 0.3 Aquí Prácticamente Hay Tres cifras decimales 3 por 8 24 3 por 1 3 y 2 Son 5 Ahora Yo puedo seguir Agregando ceros Multiplicando Por ahí Pero Fíjate bien Podemos agregar Ceros en los espacios Que quedan Acá Sería 0 y 0 Acá Entonces Vemos que el punto decimal Lo colocaríamos Acá Mira Hay tres cifras decimales 2 y 1 son 3 1, 2 y 3 Ahí Se puede hacer Ese proceso Ok Vamos entonces A trabajar Ya Con los casos Que nos Nos tiene ahí El lapicero Resuelve Efectúa En forma Vértica Ok Vamos a multiplicar 2 por 3 son 6 2 por 0 Es 0 Si me gusta Lo podemos dejar ahí 1 por 3 es 3 Y 1 por 0 es 0 Si me gusta Con esta forma 6, 3 y 0 Como hay dos cifras decimales El punto decimal Estaría Acá Mira 1 y 2 cifras Luego el siguiente 4 por 6 es 24 Llevamos 2 4 por 2 es 8 Y 2 son 10 Ya Luego si gustas Pues multiplicas 4 por 0 es 0 2 por 6 son 12 Llevamos 1 2 por 2 son 4 Y 1 5 2 por 0 es 0 Vamos a sumar 4 2 6 0 Ahora Hay tres cifras decimales Por acá Significa que el punto decimal Va a quedar De esta forma 0.624 Ahora Multiplicamos el siguiente 6 por 3 Nos da 18 Y podemos hacer Este método ¿Verdad? Agregar los dos ceros Acá O más bien Un cero Sería en este caso Y nos quedaría En el literal C 0.18 Para el otro 6 por 3 También nos da 18 Pero fíjate 0.03 Por 0.6 En este caso Tendríamos que agregar Dos ceros Y el punto decimal Estaría Ahí En ese lugar Entre los dos ceros Vamos al otro 2 por 5 10 Le damos 1 Sería acá 2 por 0 es 0 Y 1 es 1 1 por 5 es 5 1 por 0 es 0 Podemos agregar Podemos agregar Acá 6 Dos cifras decimales Entonces 0.60 Y aquí Podemos omitir Ese 0 a la derecha ¿Ya? Y nos queda 0.6 Luego el siguiente 5 por 2 Son 10 ¿Ya? Luego 5 por 0 es 0 Más 1 es 1 Luego acá es 0 Y podemos agregarle los ceros Si gustas Para que no te confundas ¿Ok? 0, 1, 0 y 0 ¿Cuántas cifras decimales hay? Hay 3 cifras decimales 1, 2 y 3 Ahí sería el punto decimal ¿Y qué ocurre? Ese 0 a la derecha Lo puedo omitir Vamos al siguiente 3.12 Por 7.5 Comenzamos 5 por 2 son 10 Llevamos 1 5 por 1 5 Y 1 6 5 por 3 son 15 Luego vamos con 7 por 2 14 Llevamos 1 7 por 1 7 Y 1 8 7 por 3 21 Vamos a sumar 0 6 más 4 son 10 Llevamos 1 14 Sería acá Llevamos 1 Acá sería 3 Y luego 2 ¿Cuántas cifras decimales hay? Hay 3 1, 2, 3 Y hay 2 ceros Hacia la derecha Que los podemos omitir Y nos quedaría 23.4 Vamos al último 8 por 5 40 Llevamos 4 8 por 2 16 Más 4 son 20 Llevamos 2 8 por 4 32 Y 2 34 Luego 2 por 5 10 2 por 2 4 Y 1 a 5 2 por 4 Es 8 Sumamos 0 0 9 Y 11 ¿Cuántas cifras decimales hay? Hay 3 cifras decimales Contamos 1 2 3 Ahora bien Esos 2 ceros Si los podemos omitir Y nos quedaría 11.9 décimas Y así Finalizamos este contenido 1.6 Espero que sigas practicando Y en sintonía del canal de Prof.Jet 2 3 2 2 4